Guido hace dos años que estás con esta patología, empezó con un tema de voz, del habla, cada vez se le entendía menos, tenía problemas con palabras. Se empezó a ahogar, nunca me voy a olvidar, estábamos de vacaciones en enero y lo tratábamos de bruto porque se ahogaba con el jugo de la sandía y decíamos, pero ¿cómo te podés ahogar? Y bueno, ese fue el primer síntoma que él se empezó a ahogar cada vez más. A él le afectó todo lo que es el tema de deglución, eso en unos meses empezó a afectarle el tema de la movilidad de las piernas. Es una enfermedad que se le llama ELA, no es tan conocida, pero a su vez cada vez hay más patologías con ELA y lamentablemente hasta el día de hoy no tiene cura. Ustedes están pidiendo colaboración para que él pueda tratarse fuera del país. Exactamente, lamentablemente hasta hoy lo único que hay es Riluzol, que es una pastilla que no, nada, no tiene efecto, dice que te alarga la vida de 3 a 5 meses, nada más. No hace nada. Eso me llevó a tener fuerzas y decir, lo hacemos o no lo hacemos. El no hacerlo me genera ver a Aguido todos los días morirse un poquito más, porque esa es la enfermedad. ¿En qué se trata, en qué consta el tratamiento que ustedes van a ir a realizar a Estados Unidos? El tratamiento consta en aminoácidos que le inyectan directamente al músculo. Aguido, la bioquímica que habló con nosotros, que lo evaluó por videollamada, Aguido, dijo que ella trabaja primero todo lo que es el tema muscular para que él pueda volver a recuperar su fuerza. La campaña la iniciamos el sábado a la noche y estábamos cenando y dijimos, bueno, a ver, armemos un afiche, armemos información, lo dejamos a él, que escriba su propia historia, estaba en el sillón sentado con la computadora, escribiendo lo que quería transmitir a las personas. Inmediatamente terminó, lo leímos entre todos y, bueno, armamos la página de Facebook y arrancamos con la difusión. ¿Cómo hacen aquellos que quieran colaborar con ustedes? Y para colaborar dejamos el número de cuenta, la idea es que cada uno ponga su granito de arena, no esperamos grandes cantidades, sino que necesitamos de muchas personas que pongan su granito, si ya sean 100 pesos. Por eso, además de la colaboración, pedimos mucha difusión. Tenemos el Instagram, todos por Guido, y si entran al Instagram ya van a haber un montón de contactos que siguen la página y a partir de ahí estamos todos compartiendo continuamente historias con capturas de imágenes, así que rápidamente van a poder ver la historia, enterarse de los medios de colaboración. Está todo bastante difundido. ¿Cuándo viajaría a los Estados Unidos? Tienen fecha para el 8 de febrero, para llegar allá el 10. Dentro de un mes tendría que comenzar el tratamiento. Exacto.